Cada uno de nuestros seis cocineros las tienen, así que vamos a compartirlas con ustedes, a ver. Al finalizar el programa sabremos cuáles son los cocineros que siguen en carrera por el gran premio de 400 mil pesos. Por un punto, nos quedamos los del rojo. El equipo rojo tiene 65 puntos y el equipo verde ahora tiene 64. Y además está difícil. ¡Felicitaciones equipo rojo! Han ganado la semana, pasan a la instancia individual. Sin dudas es algo que me hace sentir con mucha confianza que hayamos pasado los cuatro que venimos remando. Y en el equipo verde con 14 capitanías, Erika también está en la instancia individual. No lo puedo creer que haya llegado a esta etapa. Queremos ver cómo participa Martín. Martín, pasa el juego. No me esperaba este resultado. Uno siempre trata de visualizar lo mejor, de ser positivo y imaginarse como me imaginé tantas veces con el trofeo, la verdad. Creo que ahora empieza la competencia. No sé, creo que exploté de la presión que vengo sintiendo estas últimas semanas. Quiero dar lo mejor de mí, de mostrar lo que mostré en la competencia y que también por eso estoy acá. Si no va a ser nada fácil, esa no facilidad, ese desafío, a mí es lo que más me gusta. Me di cuenta que si llegué hasta acá, que tengo posibilidades de ganar. Tengo mucha pasta para seguir dando. Esta nueva etapa la encaro con toda mi voluntad, porque ahora es donde se va a notar realmente cuánto cocinamos, cuánto no. Por supuesto que me veo bien, porque yo cocino con el corazón, cocino con la entrega, cocino con amor. O sea, me parece que esa es mi fórmula y me ha llegado hasta acá y lo voy a seguir usando. Mi desempeño va a ser supremo y personalmente creo que voy a ganar la competencia. Bueno, bueno, las expectativas todas, por supuesto, salir campeón. Sí, estar ahí arriba, llevarse el premio. La mayor expectativa de todas. ¡Gracias!